Porque al nacer a todos nos dan un saco, un saco con tiempo para conseguir la vida que queramos. La buena noticia es que normalmente vamos a tener mucho tiempo en ese saco. La mala noticia es que por tener tanto tiempo lo desaprovechamos. Que por tener tanto tiempo nos da igual perder unos minutos, o perder unas horas, o perder unos días. ¿Qué más da? Si tenemos mucho tiempo. Es como son millonarios que les da igual perder un mil euros por aquí, cinco mil euros por ahí, diez mil euros por allá, porque tienen tanto dinero. Y esa es la mala noticia de perder el tiempo. Porque si no eres consciente, porque si no eres consciente de lo poderoso, de lo potente, de lo fuerte, de lo increíble que es tener tiempo. Si no eres consciente de ello, no te vas a dar cuenta que es la diferencia entre ser alguien que triunfa o un desgraciado. Porque el tiempo, a diferencia del dinero, no se puede robar, no se puede conseguir, no puedes pedir a nadie que te lo preste, porque nadie te lo va a prestar. El tiempo que tienes es el que hay, ni un minuto más ni un minuto menos. Porque eres tan poderoso, eres tan poderoso, que tienes la capacidad, que tengo la capacidad, que tenemos la capacidad de coger un minuto y estirarlo como si fuera un día. O de coger un día y acortarlo como si fuera un solo minuto. Tenemos ese poder de controlar el tiempo. Siempre y cuando pongas al tiempo en el valor que se merece. Si tú pones el valor de tu tiempo aquí arriba, en lo más alto, y dices, mi tiempo es más valioso que nada. Es más valioso que este trabajo que no me gusta. Es más valioso que esta carrera que no sé por qué la estoy haciendo. Es más valioso que esta pareja que no sé por qué estoy con ella. Cuando pones el valor de tu tiempo aquí arriba, es cuando el tiempo empieza a recompensarte. Empieza a tratarte bien. Cuando dices, oye, la televisión para otro lado. Oye, este trabajo para otro lado. Cuando dices, salir de fiesta para otro lado. Esta pareja para otro lado. Porque mi tiempo se merece más. Porque mi tiempo está en otro lugar. Mi tiempo está más arriba. Está en un podio. Está en un pedestal. Y se merece lo mejor. Y no se merece que lo desaproveche. Si tú cuidas así del tiempo, si tú tratas así de bien al tiempo, el tiempo te lo recompensa. Si tú no pierdes el tiempo, el tiempo no te hace perder a ti. Por eso solo te pido una cosa. Por eso solamente vas a tener que hacer una cosa. Por eso nada más te voy a decir que hagas una cosa. Por eso al levantarte, antes de abrir los ojos, antes de parar la alarma, antes de ni siquiera salir de la cama. Quiero que pienses qué vas a hacer hoy. Porque hoy tienes 1.440 minutos. Y puede que esto ya lo hayas escuchado antes. Puede que ya hayas escuchado lo de 1.440 minutos. Puede que alguien ya te haya dicho, oye, 1.440 minutos al día. Pero es que esto no se va a saber algo. Me da igual que lo hayas escuchado en cualquier otro lado. Yo lo que hablo es de ser consciente. Es de como si tuvieras 1.440 euros al día. ¿Qué harías con ellos? Al acabar el día se queman. ¿Qué harías con ellos? Y si te metes eso en la cabeza y cada mañana piensas qué vas a hacer con cada minuto que tienes. Y que cada minuto que tengas los valores hasta aquí arriba. Si te metes eso en la cabeza y lo haces cada día, de cada semana, de cada mes. Pensando en cómo el tiempo te puede recompensar a ti. No solamente, no solamente vas a ser el dueño del tiempo. No solamente vas a ser el general del tiempo. No solamente vas a ser el que mande en tu tiempo. Sino que además, sino que además vas a ser alguien libre.